Hoy nos encontramos en el sexto Summit Internacional de Educación, actividad que reúne a las Jornadas de Dirección y Liderazgo Escolar y a las Jornadas de Gestión en Educación Superior. Hoy día miércoles se realizó la gran inauguración en la que participó el rector, el rector de Duo QC, también tuvimos la visita de Francisco Martínez de la División de Educación Superior y tuvimos en la mañana tres importantes conferencias, una del profesor Carlos González de la Facultad de Educación de la Universidad, luego tuvimos una exposición acerca de los estudiantes y las redes sociales que realizó la profesora Ana María Martínez de Boston College y finalmente tuvimos una presentación del Tecnológico de Monterrey en la cual se habló acerca de la importancia del desarrollo estudiantil. El día de hoy tuve la oportunidad de tocar un tema que me parece sumamente relevante que es el rol que jugamos todas las personas que elaboramos en una institución de educación superior en términos de dos aspectos fundamentales para el estudiante, el aspecto académico y su aspecto de formación y crecimiento y desarrollo personal. Es relevante también la oportunidad que le otorga a uno de poder interactuar con otros directores, saber también la experiencia que tienen ellos, cómo asumen las responsabilidades, cómo enfrentan los problemas. Hubo un taller en particular que me tocó a mí participar que es respecto a conflictos que se desarrollan dentro de los colegios y cuáles son las herramientas necesarias para detectar dónde está el problema y poder sacar soluciones respecto a esto. Esperamos que el Summit, en sus dos variantes, la variante que habla de gestión escolar y la que habla de gestión en instituciones de educación superior, sea un espacio de encuentro de distintas visiones y propuestas sobre la educación escolar y en particular sobre los aspectos de gestión de la educación escolar y también de lo que significa la temática y las preocupaciones en la educación superior. En ese sentido, esperamos que la posibilidad de asistir a presentaciones de invitados internacionales sirvan para poder ver cuáles son las reflexiones y las propuestas que están desarrollándose en otros ámbitos, poder acceder a ellas y también poder participar en una discusión con aquellos que están haciendo esas reflexiones, investigaciones o propuestas. Los participantes de la jornada de dirección y liderazgo escolar se unen a los participantes de la jornada de gestión y educación superior en la inauguración que se realizó hoy en la mañana. El Summit ofrece temas relacionados con el magíster que estoy estudiando actualmente. Entonces, en este sentido, el enriquecerme tanto de la experiencia nacional como internacional viene a agregarle un plus, un extra a mis estudios. Hemos tenido un día miércoles muy productivo y en el cual se han abordado tres grandes ejes del desarrollo de las universidades. La internalización desde el punto de vista de la profesora Ana María Martínez, el desarrollo académico de los alumnos y también las metodologías de enseñanza y aprendizaje. Este es un momento especial para poder profundizar en aspectos que tiene que ver con el liderazgo escolar, con el desarrollo profesional de los directivos escolares, con lo que son los mejoramientos o las mejores prácticas que se dan en el contexto de la gestión escolar. Y aparte de las presentaciones, también está la posibilidad de interactuar entre los participantes y por tanto conocer y discutir sobre lo que se está presentando y proponiendo en el contexto de la jornada. Mañana tenemos la presentación de los paneles enfocados desde distintos ámbitos de la gestión de educación superior. En estos paneles participan investigadores y profesores chilenos y latinoamericanos y se dan a conocer distintas experiencias e investigaciones que se realizan en distintos ámbitos. Y cerramos el Summit el viernes a las 1 de la tarde con las palabras del pro-rector de gestión institucional, Patricio Donoso, quien hará una síntesis de lo que fue esta actividad y también hará la convocatoria para el próximo año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!